Hola que tal amigos, amigas, como están? Les saluda Geli Kona. ¿Recuerdan a la senadora Xochitl Galvez? Si amigos, amigas, la misma que en plena sesión cuando debería estar trabajando pues estaba cotorreando, pasándole albures a el senador Osorio Chong que por cierto ahora es su amigo. Recordamos esto, ¿por qué les recuerdo esto? ¿Por qué? Pues ahora se da baños de pureza, según ella está muy preocupada por lo que ocurre en el país y fue a poner una denuncia contra Manuel Barlet. Según ella, quiere combatir a la corrupción. Recordemos estos nombres que estaba pasándole a Osorio Chong donde pues hablaba prácticamente de albures. Decía que los candidatos para la CRE, les recuerdo, estos nombres que son albures, Rosa Mesta, Alquiles Castro, Alquiles Pico, Alma Madero, Débora Melo. Estos albures que le pasó a Osorio Chong y que lejos de estar preocupada o haciendo anotaciones por la sesión que estaba en ese momento, estaba cotorreando. ¿Por qué se los pongo? Porque no hay que olvidar esto, hay que tomar las cosas de quien vienen y pues Xochitl Galvez hoy lo hace otra vez a su estilo polémico. Recordemos que cuando estaban estos candidatos de la CRE sacó unas orejas de burro y se las puso y muy polémica. Hoy lo hace otra vez porque hace esta denuncia contra Manuel Barlet. Aquí les muestro la imagen todavía donde estaba con Osorio Chong y se las muestro porque más adelante vamos a retomar a Osorio Chong. Veamos cómo todo inicia cuando Xochitl Galvez emite este Twitter donde dice Si de verdad la actual administración está comprometida con la honestidad, la secretaria Irma Sandoval debería solicitar la declaración de la situación actual de todo el patrimonio de Manuel Barlet, incluida su pareja y sus dependientes. Todo inicia así, este tuit que pone Xochitl Galvez donde pide según que deben de ser claras estas declaraciones patrimoniales. Sin embargo, pues hay personajes que son incluso sus amigos como Osorio Chong y no lo está solicitando. Vemos aquí, la secretaria de la función pública le contestó Le informó senadora Xochitl Galvez que la declaración de Manuel Barlet es pública. Hasta la fecha no existe denuncia alguna en su contra. Si cuenta con información sobre alguna irregularidad sobre la misma, quien debe denunciar es usted. Estoy a sus órdenes. Y recordemos en esta imagen, en esta entrevista que tuvieron en su momento con la maestra Paola, recordarán que Xochitl Galvez no sabe aceptar un error. Xochitl Galvez pretende tener siempre la razón y en este caso, pues Irma Eréndira al ponerle que ella presente la denuncia, prácticamente lo tomó como un reto. Lo tomó como si fuera una forma de demostrar que lo que está diciendo es verdad porque ese es el estilo de Xochitl Galvez. Y hoy, en una forma mediática, ruidosa, va a hacer la denuncia, se graba, cómo entra y entrega los documentos para, según ella, denunciar a Manuel Barlet porque no hizo toda su declaración. Veamos. Hola, ¿qué tal amigos de Periscope? Tal como se lo ofrecí a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, hoy estoy presentando una denuncia para que sea investigada la declaración patrimonial y de conjunto de interés del director de la CFE. Aquí hago una argumentación jurídica de por qué, de acuerdo a la ley, la secretaria podría haber iniciado por oficio una investigación y por qué el titular de la CFE está obligado a presentar en su declaración los bienes de esposa, concubina o pareja e hijos de estos matrimonios. Entonces, pues voy a pasar y estamos aquí periscopiando. Vemos que Xochitl Gálvez, fiel a su estilo, haciendo show, se está grabando cuando entrega esos documentos en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública. Veamos. Bueno, pues hay un poco de chila para presentarla, para pasar. Aquí está, es el edificio de la Función Pública. Bueno, espero que no me digan. Hola, buenos días. Este, vamos a presentar una denuncia. ¿A quién va directa? A la doctora Imeréndira Sandoval. Ah, en la ventanilla 1, por favor. ¿En la ventanilla 1? Sí, oficialía de parte. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. ¿Usted está? ¿Vengo a presentar una denuncia? Sí. ¿La empresa de Soto, si es el otro favor? Bueno, aquí está la ventanilla única. Aquí es a donde reciben las denuncias. Esto está sobre Insurgente Sur. Este, me parece indicar que es muy sencillo. Aquí están los hechos. Obviamente es la información periodística. Bueno, ya está presentada la denuncia. Y bueno, pues aquí establece qué fracciones de la ley obligan a hacer esta investigación. La que presenté está firmada, por supuesto. Esta es mi copia. Y bueno, pues este, muchas gracias señorita. Ya está presentada. Con permiso. ¿Qué río? Realmente nos llevó menos de cinco minutos. Es muy sencillo para aquellos que quieran denunciar. Quiero presentaros. ¿La acabo de presentar? Este, y bueno, estamos saliendo del 1735. Me va a apoyar. Y bueno, aquí está la denuncia. Y bueno, los hechos. Jóvenes construyendo su futuro, que son los hitos. Y todo el sustento jurídico. Nos vemos en la Fiscalía General de la República en 50 minutos. ¿Puedo ir en bici de aquí? A ver cuánto tiempo me hago. Vemos entonces a Xochitl Galvez, fiel a su estilo. Y al publicar este video, hay un comentario que le hicieron que me gustaría rescatar. Le dijeron lo siguiente. Felicidades, pero ya que estabas allí, hubieras aprovechado para denunciar también a Osorio Chong, Fox, Calderón, Romero de Shams, Ricardo Anaya, Miguel Ángel Mancera, Vázquez Mota y Salinas de Gortari. Y por qué retomo esto, porque en particular Osorio Chong, cuando Xochitl Galvez intentó ser gobernadora de Hidalgo, en ese entonces, quien era gobernador era Miguel Ángel Osorio Chong. En ese momento, Xochitl Galvez compitió contra Francisco Olvera. Incluso hubo grandes roces entre Xochitl Galvez y Osorio Chong, porque se hablaba que había metido las manos en el proceso y que por eso había ganado Francisco Olvera y a ella se le había hecho un fraude. Y resulta que ahora son muy amigos y vemos esta información que es fresca, tiene poco tiempo. Esto está ocurriendo. Osorio Chong es investigado por desviar 3 mil millones de pesos. Esto acaba de ocurrir el 20 de agosto. Es muy reciente esta nota. Y sin embargo, Xochitl Galvez, ante esto, no dice nada, no hace ninguna denuncia. Por lo tanto, esto que les muestro de inicio, cómo estaba cotorreando con albures con Osorio Chong, que ahora es su amigo y que en su momento le puso el pie para que perdiera la gobernatura. Y además, esto que está ocurriendo, donde hay denuncias contra Osorio Chong por este desvío de 3 mil millones de pesos y ella no dice nada, quiero dejar en claro entonces que es grilla, que ella pretende solo hacer show. Vemos cómo hizo su video, cómo se grabó, cómo entregó la denuncia y vemos que ella no acepta que se pueda equivocar. Por eso sintió el reto fue hacer esta denuncia. También fue a la fiscalía. Por último, Manuel Barlet ya se ha pronunciado, se pronunció en su cuenta de Twitter y dijo lo siguiente, como les dije antes, es falsa la información sobre los inmuebles que se me atribuyen. Mi declaración patrimonial está en regla. La Secretaría de la Función Pública ha abierto una investigación y presentaré toda la documentación e información que se me requiera. Por lo tanto, es lo que está ocurriendo. Xochitl Galvez otra vez vuelve a hacer show. Xochitl Galvez otra vez buscando golpear a la Cuarta Transformación. Vemos que hay tendencia detrás, en realidad ella es panista, no quiere que la Cuarta Transformación avance. Habría que preguntarse qué hizo todo este tiempo que fue de receso, que no estuvo en actividades el Senado. ¿Qué estuvo haciendo? Si realmente estuviera preocupada por México, en ese tiempo lo hubiera dedicado a trabajar para el país. Sin embargo, pues no estuvo activa. Sí, acudió a algunos informes de sus compañeros senadores, pero pues si realmente quisiera ayudar al país, estuvieran trabajando como el presidente López Obrador todos los días, incluso sudando la camiseta, que hasta se burlan de eso también, porque suda la camiseta, porque está trabajando hasta los domingos. Bueno, amigos, amigas, es la información. Me gustaría que me dejen sus comentarios. Estuvo con ustedes GELICONA desde este espacio informativo. La forma es fondo. Si les gustó este video, regálenme un me gusta, compártanlo para que más personas se enteren. Gracias por su atención. De verdad, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Adiós.